bien hola a todos soy yo sargento escrita 93 y bueno hoy os voy a traer una noticia que de momento es anecdótica incluso curiosa humorística se podría decir bien resulta que sony bueno aparte de fabricar preestations de aparte de fabricar playstation y tal pues bueno es una es una marca es una multinacional muy conocida que ha hecho ha hecho normalmente en antaño solía estar a la vanguardia de la tecnología no ha hecho pues wallman televisiones ordenadores sobre todo dispositivos que tienen que ver con el audio con la música y tal pero bueno lo que vengo a hablar es está relacionado con los videojuegos por eso he traído la noticia vale y es que sony ha decidido mediante la división de sony o sea una parte de sony es un playstation vale que trabaja con bastante independencia y autonomía dentro de lo que viene siendo la corporación son y no no es una corporación es una multinacional pero vamos poco le queda para ser una corporación bien la cosa es que la división de playstation ha decidido lanzar al mercado de momento es sólo afecta al mercado estadounidense como siempre no yo creo que es un poco lo usan es un mercado en el cual lo usan para pruebas no si ven que funciona pues bueno lo irán extendiendo a occidente es decir a europa luego a regiones de asia no es donde más donde más se suele consumir este tipo de productos de playstation y por tanto de sony no bien pues la cosa es que es que 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 puto jefazos de los de la de playstation macho van y sacan una tarjeta de crédito vale así tal como lo oís es una tarjeta es una tarjeta negra de es como una american express pero pero pone playstation y tal bien pues con esta con esta tarjeta puedes acceder a descuentos bastante interesantes y si sabes usar si sabes cuándo comprar pueden ser muy provechosas muy jugosas muy jugosos esos descuentos de hasta el 10 creo que a 10 15 20 incluso hasta el 30 por ciento de descuento pues en playstation music playstation cine creo que es en precisión a o en los diferentes servicios que ya va dando cada vez más playstation vale a través también luego también está precisión network que afecta básicamente a los videojuegos por esto lo traigo la cosa es que para acceder la letra pequeña vale que poca gente se suele leer es que para acceder a estos descuentos sony te pone la condición de que tengo tengas que gastar 3000 dólares anuales sí sí como lo habéis oído y no no es no es una puta coña en serio no no es una coña tenéis que gastar 3000 dólares al año para acceder a estos descuentos lo cual confirma el sendero o la dirección o confirma realmente lo que es playstation con respecto a bueno a los videojuegos si en este caso voy a meter solo a los videojuegos porque bueno lo que te compres un portátil o un reproductor o unos auriculares o una mini cadena bueno eso ya un poco si es un producto de sony pero es un poco ya no es vinculante no realmente no tiene mucho que ver con playstation como tal la división de videojuegos de sony entonces aunque decir que realmente lo que más pasta le da ahora mismo a sony es playstation verdad es la vídeo consola probablemente lo que más pasta le da ya que no sé si fue el año 2000 2000 creo que fue el año 2013 o 2014 que cerró su año fiscal con con pérdidas a pesar de que tenía ya playstation 4 en el mercado cerró un año creo que fue en 2014 que cerró con ese año fiscal lo cerró fatal o sea tenía muchísimas pérdidas o sea había de hecho yo creo que sony pone muchísimo no sólo recursos económicos sino a nivel publicitario de servicio técnico yo creo que ahora mismo lo que más pasta le da sony es playstation es la rama playstation es lo que más dinero le da bueno pues eso que tenéis una tarjeta en eeuu de momento una tarjeta por el con el cual no poder comprar todos este tipo de contenido en este en estos productos no estás digamos en estas tiendas virtuales recuerdo el incidente de 2011 de playstation network vale donde quedaron al descubierto más de 17 millones de cuentas las cuales muchísimas tenían asociadas en números de tarjetas de crédito números de cuenta tener cuidadito con esto vale por esto lo comento básicamente el vídeo puede ser anecdótico gracioso pero si esto se traslada no se expande a occidente y como ya digo a las regiones asiáticas que son las que más de allí son las que en japón corea del sur básicamente son las que más pasta dan a sony ya hubo un problema de ciberseguridad en 2011 donde se vieron se vieron se vieron jodidas 17 millones de cuentas vale con con datos de las cuales muchas se quedaron con con datos bancarios tener mucha mucho cuidado porque ahora digitalmente se deja muchísimo rastro de actividad sobre todo en compras vale a través de internet así que tener bastante cuidado que hacéis con estas tarjetas y es que si es que se os ha ido la puta pinza ya voy a ser francos y os hay si os si se os ha ido la puta pinza si es que esto llega a europa y por tanto a españa si se os va la puta pinza y una dejo una tarjeta de éstas tener cuidadito tener cuidadito porque ya pues si hace ya seis años o casi seis años que hubo un problema de ciberseguridad y que era gratuito pero joder es más os voy a contar una cagada que hizo sony sony japón vale bueno perdón no sony playstation japón y era que bueno creo que esto ocurrió en dos y esto ocurrió entre el entre diciembre 2014 y en sí y enero de los de 2015 vale ya que en 2015 si os acordáis creo que era el vigésimo el 20 aniversario de playstation de hecho hay temas de del 20 aniversario de playstation tal pues bueno en japón como en varios países del mundo se realizó un sorteo en el cual se sorteaba creo que era 150 consolas diseñadas con el tema del 20 aniversario vale de playstation así gris y tal que estaban chulas tal y resulta que el concurso ya se había dado a los a los ganadores tal ya había se había establecido ya se sabía el número de los de los agraciados y tal y resulta que de hecho sony tenía la intención de enviar ya las consolas no a la dirección de cada concursante japonés y tal o japonesa y resulta que como cuestión de 24 o 30 horas antes resulta que que mediante las las páginas de allí sean bueno luego sony si efectivamente emitió un comunicado tal pero mediante si no llegase por la prensa probablemente mucha gente no se hubiese enterado probablemente de esos 150 personas se hubieran enterado mejor que se llevo 30 no resulta que que sony dijo que había perdido los datos de estos ganadores que se habían borrado accidentalmente cómo es posible que una empresa que está o que estuvo bueno ahora mismo sí yo creo que también no a la vanguardia de la tecnología que prácticamente casi todas las empresas necesitan de servidores para guardar todos sus registros no y ya y almacenar información en servidores que prácticamente todo el mundo lo hace no el mundo funciona así no de toda la información se se almaneza se almacenan en seguidores como es posible que se hayan extraviado los datos de de los concursantes de los agraciados y decía creo que era una noticia que creo que esta noticia la ley en mi station y al final ponían bueno pues ya no son tan agraciados jajaja qué hijos de puta qué hijos de puta lo de mi station en serio cómo es posible que eso me haya perdido perdiese los datos de esos ganadores que dirían que no que no se podían recuperar pero si de un ordenador incluso reiniciando lo sigue habiendo datos la huella el rastro digital que se deja a través de navegar por internet se deja a través a aunque limpien las cookies probablemente eso se pueda recuperar que estoy casi seguro y sony tiene pasta para contratar ese ese tipo de personal para recuperar esa información pues sony se la bola en manos y nosotros regalar 150 consolas los cojones somos la cofradía del puño cerrado regalarlas venderlas si acaso sabe venderlas pero regalarlas los cojones para que veáis por dónde va sony como ya digo esto se puede volver anecdótico incluso gracioso veremos si es que esto se extiende llega a españa y la gente pues decide adquirir una tarjeta de estas veremos si no se vuelve en problemático vale ya que se que perfectamente sabes que no lo estoy viendo venir pero me lo podría imaginar de que se revelasen datos de usuarios de estas tarjetas las contraseñas y que haya un desfalco importante la verdad que os pediría que buscáis esta noticia vale porque poner en internet playstation tarjeta tarjeta de crédito de momento sólo va a salir en eeuu pero si funciona podría llegar a aquí a europa occidente esperemos que nos llegue por el bien de todos así que nada nos vemos en el próximo vídeo chavales chao